Ahora son las 7 de la mañana, 32 minutos, vamos con hechos noticiosos de las últimas horas, va a juicio el alcalde del Bajo Baudó, Rafael Antonio Pozo. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al señor Rafael Antonio Pozo Reyes, exalcalde del municipio del Bajo Baudó en el departamento del Chocó, por posible interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia de carácter disciplinario se llegará a cabo en el día de hoy, 6 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en la Procuraduría Regional del Chocó, ubicada en la carrera segunda con calle 25. De acuerdo con esta investigación, el día 7 de agosto del 2013, el exmandatario habría recibido a través de una oficina de giros 7 millones de pesos que al parecer fueron remitidos por un contratista a quien cuatro días antes la administración municipal le habría pagado el 50% correspondiente al anticipo del contrato de un servicio profesional para la formulación e implantación de política pública de la infancia y adolescencia en el municipio del Bajo Baudó. De otra parte, la Procuraduría advirtió que el contrato señalado se suscribió el 11 de junio del 2013 y la póliza de seguro de cumplimiento habría sido expedida 7 días antes de la suscripción del contrato, en lo cual habría incurrido igualmente en falta disciplinaria. La conducta del señor Pozo Reyes fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que el exalcalde, presuntamente en la coautoría del contratista, se habría puesto de acuerdo para proceder de manera irregular en estos hechos. ¿Ustedes recuerdan este caso en su momento muy sonado cuando capturaron al alcalde porque supuestamente pidió X cantidad de plata en un contrato que había adjudicado él mismo a una persona? Esta persona posteriormente denuncia al alcalde y desde ese momento ya varios meses, eso fue el año anterior, varios meses lleva ya, creo que va para el año si no me equivoco ya, el alcalde? El alcalde todavía no se fue en agosto, se fue en el mes de, no ya, se va para caminando para el año, se lleva varios meses fuera del cargo y privado de la libertad, en un hecho que sorprendió porque bueno, teníamos desconocimiento del alcalde, este fue un hombre, mientras ejerció el alcalde, ya ustedes recuerdan, muy, digamos, atento a denunciar hechos de su municipio, la falta de colaboración del gobierno departamental, en situaciones sobre todo de orden público que venían afectando a su municipio, entonces sorprendió cuando él se ve inmerso en una situación de tipo judicial, judicial, lo penal no será resuelto todavía la situación, no sé, yo no conozco que el alcalde haya renunciado a su condición de tal, cuando la información a la de ese alcalde, reitero, él está suspendido. Sí, hay una persona reemplazándolo. Recuerda usted que a inicios del año anterior, con el problema del acueducto en Pizarro también, él estuvo denunciando esa situación. Sí, así es. 7.35, Rafa, y hay un plan de la Presidencia de la República para ejecutar en seis departamentos en torno al narcotráfico. Sí, señor, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia combatirán a los grupos de narcotráfico y del crimen organizado, centrándose en los seis departamentos más afectados del país, informó el presidente Juan Manuel Santos, en un encuentro con el Consejo de Seguridad Nacional y autoridades militares de alto rango. En lo que va del 2015, hemos reducido las acciones del crimen organizado en un 50%, casi 30 cabecillas o líderes han sido detenidos, y más de 420 de sus integrantes han sido capturados. Santos señaló que las recientes detenciones de 79 presuntos integrantes del clan Usuga, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país, demuestra que la lucha contra la delincuencia continúa siendo su prioridad. También predijo que habrán muchas más capturas en un futuro cercano. Según el plan, el gobierno reforzará las fuerzas de Enacandíum y Unguía, en el departamento del Chocó, en Necoclí, Turbo y San Pedro Urabá, en el departamento de Antioquia, en Montelíbano y Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, en Achí, en el departamento de Bolívar, en Tibú, el departamento de Norte de Santander, y en Marpiripán, en el departamento del Meta. En Marzo, Santos envió un total de 1.200 soldados del Ejército y efectivos de la Policía Nacional, junto con 20 helicópteros Black Hawk, a la región noreste del país, en el marco de la operación Toma Masiva del Urabá, que tiene por objetivo la captura de los integrantes del clan Usuga. La operación está utilizando la Fuerza de Tarea Neptuno, que combina 12 fuerzas de tarea existentes, y está integrada por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional. Esto es lo manifestado por el presidente Juan Manuel Santos en esta correría que hacen detrás de las personas que manejan el narcotráfico. En ese orden de ideas, Luis Ape, está un plan en marcha ya también, con la DEA incluida, para capturar a alias Otoniel, y ese operativo también involucra poblaciones del Chocó. El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Wittaker, y el director andino de la DEA, Jai Bergman, viajaron a la subregión antioqueña del Urabá para brindar apoyo a las unidades binacionales que ejecutan la operación Agamenón, cuyo objetivo es derrumbar el imperio criminal de la banda Los Urabeños. En su cuenta de Facebook, el Cuerpo Diplomático explicó que en la comisión también participan Jorgen Andrews, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, y Michael Nookson, el agregado de defensa de la Embajada. Los extranjeros arribaron al municipio de Necoclí, donde estuvieron instalados el Comando Unificado de Operaciones, y allí estuvieron acompañados por el viceministro de Defensa de Colombia, Jorge Bedoya, y los generales Jorge Rodríguez, director de la DIJIN, Ricardo Restrepo, antinarcóticos, y Luis Eduardo Martínez, de la Escuela de Carabineros. La operación Agamenón concentra a 1.200 uniformados de todas las especialidades de la policía, los cuales están desplegados en el Uruguay Antioqueño y Chocuano, con especial énfasis en los municipios de Necoclí, Turbo, San Pedro de Urabá, Apartado, Carepa, Chigorodó, Unguía y Acandí en el departamento del Chocó. La idea es desmantelar el centro de operaciones de la banda Los Urabeños, y detener a sus principales líderes, como son Dairo Úsoga David, alias Otoniel, Roberto Vargas, alias Marco Gavilán, Carlos Moreno, alias Nicolás, Luis Padernía, alias Inglaterra, y Jairo Durango, alias Guagua, además de Aristides Mesas Aguas, el Indio. A la fecha, ninguno de ellos ha sido arrestado, y aunque en los operativos han caído algunos mandos medios y cerca de 100 integrantes de la base de la organización, se calcula que esta operación ha costado hasta el momento 13.500 millones de pesos, sumado al costo de las horas de vuelo de los helicópteros y el avión plataforma, además del arsenal, las municiones, la logística, para el sostenimiento del personal y el pago de informantes, entre otros rubros que registra esta operación. Muy bien, a propósito de esta información, ayer les decíamos que la Policía Nacional, la Policía Antinarcóticos, había tomado el municipio de Acandí. Ya hay algunos resultados de esos operativos, por eso vamos a ir hasta Acandí. Jolvis de la Cruz, que nos tiene información de qué pasó ayer en Acandí. Jolvis, buenos días. Buenos días, compañero. A ver, ¿qué pasó ayer? Buenos días. En el día de ayer hicieron los operativos y hay quejas, primero, de la comunidad, por el proceder de las autoridades policiales, y hay quejas sobre, o sea, los celulares se los quitan a las personas, comienzan a requisar el celular de dicha persona, y pues hay quejas ya en la personería respecto a estos hechos de la policía. En cuanto a capturas, se ha capturado un alias veneno aquí en la zona rural del municipio. A ver, Jolvis, ¿una sola persona capturada? Hasta el día de hoy también hay recomisos de madera por parte de la Policía Nacional. ¿Y de qué se le está acusando a esta persona? Supuestamente es integrante del Maxi. Estamos hablando con Jolvis de la Cruz, de Acandí. A ver, Jolvis, a ver, ¿por qué hay inconformidad de la gente con los operativos? Por la forma como se están haciendo. La gente dice que hay mucho maltrato en parte de esta autoridad, esta policía anti-narcólico que llegó al municipio, no está respetando a las personas. Las maltratan. Como les digo, ya hay un caso de denuncia. De un muchacho se le quitaron el celular y lo comenzaron a revisar. Fue arrebatado por esta autoridad. Ya la queja está puesta ante la personería municipal. Sí, hay un poquito de inconformidad por el proceder policial. Jolvis, ¿cómo cuántos policiales se calculan, están hoy en Acandí para este operativo? Presionadamente como unos 30 años, más o menos como unos 30, así en promedio, más o menos. ¿Entiendo que le metieron motorizados ayer al tema? Sí, señor. Aquí en el municipio se contaba con una sola moto. A raíz de cada de estos policiales ha aumentado el parque de automotor. Ayer, dos motocicletas más. O sea que esta situación, en vez de generarle seguridad a la gente, ha causado inconvenientes. Sí, un poco de inconvenientes, pero en general pues la gente está muy satisfeita porque realmente se dan nada en la zona. A esta hora, cuando son las 7.44 minutos en la mañana, Jolvis, ¿qué pasa en Acandí? ¿Ya comenzaron los operativos o está todo tranquilo? Bueno, hasta el momento ahorita no hay reporte en el día de hoy. Como te digo, ayer fue la captura y lo de la madera, una madera que decomisaron. Ya vienen, van. No tenía documentación ninguna de esta madera y fue de... Ya se fue a disposición de la Fiscalía. Jolvis, ¿usted tiene conocimiento si estos operativos serán únicamente en Acandí o irán también al municipio vecino de Uguía? Bueno, este es el Chocó, el Chocó, este es para todo el Urabá y el Darien. El Chocó nos tocó al municipio de Acandí y un día y pues todo el Urabá antioqueño. Son operativos estos para capturar a Otoniel, el comandante del Clan Úsuga, y es por ello que la orden presidencial jueza intervenirá a estos dos municipios chocuanos por la presencia de este grupo como lo es el Clan. Muy bien. Jolvis, quedamos pendientes a ver cómo terminan estos operativos, cuál es el balance final que presentan los mismos. Muchas gracias, mi amable. Bueno, Pedro, así y un saludo a todos desde acá, desde este lindo municipio de Tocuán. Sí, señor, desde el lindo municipio de Acandí, también allá fronterizo con la República de Panamá, que está haciendo estos días noticia por los operativos policiales en contra del narcotráfico. Otras cosas, creíamos que era una situación propia del Pacífico, pero no. Se fue para el Atlántico también el tema del narcotráfico. Sí, señor. Aunado esto al tema de las dragas en Acandí, o sea que Acandí va a ser noticia negativa por un buen tiempo, seguramente. Drogas y dragas. Si las autoridades no se ponen las pilas, Acandí estará en el mapa informativo ocupando primeros lugares. Mire, desde que esto termine en que se resuelva la situación y que beneficie a los habitantes. Claro. No hay otra manera de parar esto si no es con operativos, si no es con decisiones de las autoridades. 7.46 en la mañana, Rafa, y el ELN al parecer está utilizando una estrategia que es forzar a las comunidades a decir cosas que no están pasando. Sí, señor. Mire, el grupo guerrillero estaría presionando a las personas para que reporten falsos confinamientos ante la Defensoría del Pueblo. Autoridades capturaron a Álex Mocho, cabecilla armado del ELN. El ejército rescató en el Chocó a un menor de 14 años de las filas del ELN. El confinamiento de más de mil personas en varias regiones del Chocó se trataría de falsas denuncias que han hecho los ciudadanos ante las amenazas recibidas por parte de guerrilleros del ELN, según lo afirmó el ejército. El comandante de la séptima división, general Leonardo Pinto Morales, dijo que tropas de los frentes Cacique Calarca y Manuel Hernández El Boche del ELN amenazan a los ciudadanos para que le entreguen falsas denuncias ante la Defensoría del Pueblo del Chocó sobre supuestas restricciones a la movilidad. El objetivo de la guerrilla sería que mediante la presión generada por las denuncias, el ejército suspenda las operaciones militares. En días anteriores, el defensor del Pueblo del Chocó, Luis Enrique Abadía, había dicho que cerca de mil personas de seis comunidades de Bagadó y Carmen del Darién estaban confinadas por los enfrentamientos sostenidos entre el ejército y tropas del ELN. Aunque el ejército argumentó que no existe confinamiento en zonas rurales de Bagadó y Carmen del Darién, la Defensoría del Pueblo entregó ayudas humanitarias a las comunidades que hicieron la denuncia. Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos y un desmovilizado natural de San José del Palmar en el Chocó fue capturado por tentativa de homicidio. Once meses después de los hechos en los cuales estuvo a punto de dar muerte al agregado de la finca donde laboraba en el municipio de Marsella, la policía dio captura en Cartago a un desmovilizado de la SAUC conocido con el Adidas de Adrián. El desmovilizado natural de San José del Palmar, después de responder por el delito de tentativa de homicidio, es la persona de José Manuel Villada García, mayordomo de la finca El Congo, en Marsella, zona limítrofe con Santa Rosa del Cabal, por la vereda El Español. Los hechos que se le imputan sucedieron el pasado 7 de abril del año 2014 entre estas veredas mencionadas. Según los investigadores, alias Adrián, disparó en varias ocasiones contra su víctima y convencido de haber logrado su objetivo, huyó del lugar de los hechos. Cuando era atendido en pleno centro hospitalario, Villada García se enteró de la muerte de su hijo en la vereda El Español de Santa Rosa de Cabal, cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, acto que habría sido perpetrado también por alias Adrián. Los móviles obedecieron a asuntos pasionales y el detenido fue puesto a disposición del juzgado primero penal municipal con función de garantía, alias Adrián. El desmovilizado de las AUC en el año 2006 del bloque minero de Taraza en Antioquia, en donde permaneció por espacio de 7 años el llamado, el llamado también alias Cuco Valoy. En el momento de los hechos, laboraba en la finca donde se registraron estos acontecimientos. 7 de la mañana, 49 minutos, cuando el Saturio Valencia está en la memoria, está en la historia del departamento del Chocó. Pero hay unas cosas paradójicas, mire usted. Hay un colegio que lleva el nombre de este... Bueno, el Saturio Valencia. ...pero nadie le mete la mano para absolutamente nada. Entonces no sé qué tipo de homenaje le rendimos a eso que consideramos héroes o íconos de la raza. Mire, y en unas condiciones normales debiera de ser pues nuestro máximo... Exponente, digamos. Exponente, sí señor. ...de lo que es de la bravura, de la raza, de la dignidad, del orgullo, por las condiciones mismas en las que muere Manuel Saturio Valencia, un negro que cuenta la historia, los relatos, un negro bien plantado y que se le mete a la cocina a mucha gente. No, que retó prácticamente a la sociedad del momento. Mire Jairo, y aquí muchos de los estudiantes no conocen la historia. Porque es que como hay un currículo que está definido desde Bogotá... ¿Sabe quién ha hablado mucho de este tema? Ventura Díaz. Sí, Ventura, Chonto, lo hacía también Chonto, Abigail, el popular Chonto. Es muy poca gente. Lo que pasa es que debería haber una educación más dirigida, conocer primero lo nuestro y ahora sí conocer hacia afuera. Jairo, mire, mi trabajo de graduación fue sobre Manuel Saturio Valencia. Fue complicado y difícil desarrollarlo porque eso implicaba traer equipos desde Bogotá a Quibdó y le estoy hablando de equipos de cine, lentes, de cámaras, cámaras precisamente, que por la humedad era difícil que estuvieran aquí esos equipos por más de 15 días. Y sobre todo en esos tiempos, ¿no? Sí, eso frustró pues la posibilidad de hacer este documental. Muy bien, 751, 107 años, 108, perdón, se van a cumplir mañana de la muerte de Manuel Saturio Valencia, muerte que se dice fue por amor. Este 7 de mayo se cumplen 108 años del fusilamiento de Manuel Saturio Valencia, el último colombiano condenado a la pena de muerte en Colombia. Valencia fue fusilado en 1907, pero en 1910, tres años después, uno de los actos legislativos de la Asamblea Nacional Constituyente abolió la pena de muerte en territorio colombiano. La Constitución de 1886 había prohibido la pena de muerte para delitos políticos y la aceptó para otros delitos más comunes, como lo explica el historiador y abogado de la Universidad Industrial de Santander, Héctor Hernández Velasco. La Constitución de 1986 restablece la pena de muerte en el artículo 29 y fundamentalmente aplica para delitos comunes el incendio, la piratería, el parricidio y todo lo que hoy sería el concierto para delinquir. Estos eran más o menos la tipología de delitos que eran factibles para aplicar la pena de muerte. El restablecimiento de la pena capital entre 1886 y 1910 da cuenta, de acuerdo con la Gaceta Oficial Judicial, de 123 ejecuciones, la mayoría por parricidio, pero estas cifras no son claras debido al ambiente violento que se vivía con motivo de la Guerra de los Mil Días y la dictadura de Rafael Reyes. Sin embargo, la época de la ejecución dio pie para distinciones a la hora de la muerte que resultan coloridas, como explica Hernández Velasco. Siete de la mañana, 53 minutos, Dios quiera que para mañana se conociera algún tipo de programación que permitiera, como lo ha dicho Luis Jafé, a estas nuevas generaciones saber quién fue Manuel Saturio Valencia y por qué habría que honrarlo en la historia del departamento del Chocó. Pausa y volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat-Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral. Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, buenos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27. O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621, donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por supergiros. Hasta su plata prefiere supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay supergiros?